Gracias a todos los estudios. Estamos ahorita en la casa de la joven Dice Carrero. Ella nos va a dar las impresiones de cómo realmente estaba de miedo y tuvo que cortar su viaje para venirse urgente para su casa, pero que sea ella que nos da la importación. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, las condiciones de la casa están totalmente, pues, como se puede notar en las imágenes, las personas que ya han podido ver a través de este medio de comunicación, totalmente, pues, destruidos. Ya un 70% de los que son, aparte, electrodomésticos, pues, que no sirven, lamentablemente. Y, bueno, pues, dar gracias a Dios, pues, que la vida de él no tiene preso, pero también que ante esta situación, tener las pérdidas aquí internas en un hogar es fuerte. Entonces, vengo llegando, ya estaba de viaje y me encuentro con, pues, con mi casa alrededor como está totalmente inundada de lodo, demasiado lo que es, este, agua, demasiado, y aparte eso, muchos escombros que, pues, lamentable, pues, el río lo que se trajo fue de todo. Y, bueno, aquí estamos, estamos sacando todo, aquí todos los compañeros unánimos, estamos todos unidos como un pueblo socopense que somos unánimes y echándonos las manitas. Vamos, vamos, vamos acá, hacia las casas que están acá, pueden pasar, pueden seguir para acá, permiso, pueden saber, bueno, pueden ver la casa, pueden ver la casa, como está totalmente destruida, miren, todas las cosas que está ahí formando la sustancia, que perdieron muchos de sus enceres, como podemos ver, estos están por aquí, bueno, no se puede levantar esta mesita que no pesa nada, de verdad que está tapizada ahí con la, con la, con el barro que está allí, y así está todo, así está la cocina, así está, vamos a decir, pasamos por acá, bueno, miren, esto está totalmente destruido, esta parte por acá, bueno, vamos a pisar por aquí, bueno, miren esto, señores, ella dice que esto es aproximadamente como medio metro, miren, de barro, aquí hay medio metro de barro, no vamos a seguir caminando por acá porque nos estamos hundiendo, miren todo esto por acá, vamos a decir, podemos caminar por aquí, podemos caminar por acá, si podemos caminar, bueno, tú lo valgo, está totalmente la casa, como pueden ver aquí, la, 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 como pueden ver, miren, las cosas bellos, los muebles, las sillas, como podemos ver, está totalmente, alguna cosa destruida, alguna cosa destruida, como esta, esta silla que está acá, bueno, con este contacto, señoras y señores, regresamos a los estudios, Red Portón, Pedro Lárez.